El presidente López Obrador señaló hoy que enviará al Senado las propuestas para ocupar las vacantes al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Propuso a Edmundo Sánchez Aguilar, Juan José Paullada y a su excuñado José Eduardo Beltrán Hernández. El sábado, el expresidente Vicente Fox Quesada denunció vía Twitter que un comando armado pretendió entrar a su casa en el rancho San Cristóbal en Guanajuato e hizo directamente responsable de la seguridad de su persona, su familia y sus bienes al presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente López Obrador reaccionó de inmediato y mandó un destacamento militar para resguardar la seguridad del exmandatario. Otro cuerpo de guardias del ejército fue enviado para los mismos fines al expresidente Felipe Calderón Hinojosa quien, según reveló López Obrador, le envió una carta donde expresaba preocupación por su integridad. La decisión del presidente López Obrador fue duramente criticada este fin de semana en redes sociales por haber ordenado protección para los expresidentes y por no haber informado de la medida con anterioridad. Esta mañana en su conferencia de prensa así explicó sus razones. Política es tiempo. No es lo mismo decir algo hoy que mañana o pasado. Tiene una connotación distinta. Entonces por eso lo reservé, se atendió y ahora lo mismo con lo del expresidente Fox. Nada más que quiero decir con toda claridad de que no se trata de lo mismo de antes. Y este fin de semana también la ex dirigente nacional de los maestros, Elba Esther Gordillo Morales afirmó que está lista para retomar la presidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Durante un encuentro juvenil de la agrupación Maestros por México en Cholula, Puebla, Elba Esther Gordillo expuso que su decisión de llevar adelante una nueva fuerza magisterial no está basada en la venganza y de paso lanzó una crítica a la reforma de la reforma educativa que actualmente se discute en el Congreso y que ha propuesto el presidente López Obrador. Observen cómo cambió. Antes había que ir al sindicato para pedir la página, para pedir la hoja amarilla, para pedir el crédito hipotecario, para hacer un cambio, para tener una plaza. Y hoy con su reformita que están haciendo, hasta eso se está perdiendo. Entonces, déjamos de adular tanto al poder político y tomemos conciencia de nuestro deber social. El presidente aseguró que la exlidereza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está en su derecho de manifestar lo que piensa, pero también le envió este mensaje. Hasta los que aplaudieron la aprobación de la mal llamada reforma educativa están muy radicales. Hasta los que solaparon todo este agravio al magisterio ahora están queriendo oponerse y que no lleguemos a ningún acuerdo. La CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, también ya reaccionó y a través de su vocero los disidentes dijeron que se opondrán a esa pretensión, pues calificaron a la maestra Gordillo de asesina, corrupta, de protagonizar el peor charrismo sindical y de ser la causante de que el magisterio se hubiera fragmentado. Por cierto, y hablando de la CENTE, se prepara para acciones más contundentes y de oposición a la reforma educativa. Este lunes el diario Reforma reporta que en una reunión de la CENTE durante este fin de semana se trabajó en la implementación de medidas como guardias y plantones, más plantones, en la Cámara de Diputados para evitar que los legisladores aprueben el dictamen de reforma educativa si no tiene el consenso o la aprobación de la CENTE. Y tenemos que reportar lamentablemente otro muy violento fin de semana en cuatro estados del país. En Guanajuato se vivió un fin de semana de violencia extrema, 27 muertos, 8 de ellos en Paseo del Alto, donde después de balaceras fueron encontrados tres vehículos con personas asesinadas, entre ellas algunos niños. Cuatro más fueron asesinadas en Irapuato en diversos hechos. Los otros homicidios se dieron en Guanajuato, Salvatierra, Comunfort, Valle de Santiago, Salamanca, León, San Miguel, Allende, Abasolo, Silao y Celaya. Vaya problema en Guanajuato. Cuatro hombres fueron baleados y murieron la tarde del sábado en Guadalajara, atacados en una tienda de calzado deportivo. El hecho se da luego de que el viernes pasado se contabilizaron 11 homicidios en Jalisco. En Cancún, en Quintana Roo, fue nuevamente presa de la violencia. Ayer en un ataque con armas de fuego contra cuatro personas, una murió y el sábado fallecieron cinco personas más por actos de este tipo en Quintana Roo. Tres de ellas en Cancún y dos en Playa del Carmen. Hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta el momento. Yo les invito a que visiten www.claroydirectomx.com y que nos sigan en todas nuestras plataformas de redes sociales. Nos encuentran así como Claro y Directo MX. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.